Se que a nadie se lo de hoy Solo me protege a mi Solo me protege a mi Solo me protege a mi Mírame a los ojos a la milla Mírame esta ruca como brilla Te dejo saludar en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Taggeado tu nombre en la pared Pa' querer un tazer, ok Revin, espirme y dejete, eh Te mando a borrar sin carne, ok Bájalo, suave a lo poquito, eh Morde si te es que morde, ok Morde si te es que morde, eh Morde si te es que morde Apale, 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 apale Apale, 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 apale Apale, 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 apale Todo lo que me invento me lo trillan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No